que lo que mi gente bienvenidos a este espacio de cocinado donde un día puede estar cocinado y otro día quemado en el día de hoy vamos a hacer suspiro suspiro dominicano para eso necesitaremos los ingredientes claro está y tenemos un nuevo huevo bueno un huevito vainilla y para darle color tan otros riquitos pueden usar colorante pero yo uso tan y tenemos también el envase donde lo vamos a hacer algunos riquitos han batido ahora yo uso cubierto y tenemos también azúcar bueno para esto necesitaremos para esto necesitamos romper el huevo y usar nada más la clara yo creo que esto ni clara tiene porque tan chiquito que está entonces cogemos el huevo echamos la clara solamente no puede caer ni un poquito de la vaina amarilla que se llama yema él quiere salir que tú no puedes salir muchacho estate tranquilo ahí adentro nada más necesitamos la clara hay no pueden tampoco caer en un chile de cacarón y ya me ha caído el quiere salir miren él quiere ya que tenemos la clara miren no se confundan que lo amarillo es la clara que se pone así procedemos a coger nuestra vainilla la abrimos donde el cuchillo le echamos la vainilla le echamos la vainilla toda toda bien procedemos a menial créanse que ustedes son riquitos con una batidora usen este cubierto para los pobres y comiencen ahí manual manual vamos manual manual vamos vamos y continuamos ahí dándole su meneadera y continuamos así hasta que esta vaina se ponga como espesa esto se va poniendo así como tipo espeso ya se va poniendo y uno sigue meneando meneando y meneando meneando imagínese que usted tiene una batidora y usted es rico como espeso ya se está botando una hora después dos horas más tarde a la mañana siguiente ya es insoportable horas después tres horas después de cuatro a seis días después todavía no pero esto es el día estamos en vivo entonces continuamos meneando y meneando y meneando y meneando ahora vamos a proceder a echarle el azúcar entonces comenzamos a menear otra vez, ya prendí la luz entonces procedemos a menear entonces se ve como un poquito se va viendo aspero algo así se va poniendo entonces seguimos meñando, meñando, meñando meñando, meñando, meñando meñando, meñando, meñando meñando, meñando, meñando bueno, ya me dio la noche haciendo usted suspiro entonces procedemos ya yo creo que está bien ahí no sé ¿qué dicen ustedes? ¿está bien ahí? bueno, déjenlo ahí en los comentarios díganme si estaba bien así entonces procedemos a echarle nuestro colorante fresa ya fresa, 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 fresa fresa ya para los pobres, fresa ya para los ricos, colorante bueno ya después de esta promoción procedemos a coger nuestro fresa ya lo echamos bien suavecito para abajo entonces ya que echamos nuestro tan procedemos a darle meñado como va quedando ya, me está quedando rico ahora si comenzamos a darle su meñado que coja sabor ya que si ustedes olieran lo rico que huelen para cualquier contratación me pueden llamar o mandarme un mensaje por instagram anthony.talk19 o mi facebook anthonymolfa y con gusto le haré su suspiro su suspiro su suspiro hasta los ricos que hicieran ahora me meto ni un rico ni una batidora puede hacer lo que pueda hacer un cubierto aprendan tomen nota que esto no se aprende todos los días el mejor suspiro que pueda existir tú lo ves tú le haces como que está pasando un terremoto yo vengo de la pobreza ahora tengo todo yo creo que esta vaina está yo no sé ustedes ustedes creen que están ahí entonces yo creo que esta vaina está que dicen ustedes comenten ahí abajo si está así o no si se ve como que está allá ya una vaina dura ya que tenemos nuestro suspiro lo metemos a la nevera miren esa vaina que rica se ve mmm mmm envidioso lo metemos a la nevera a que coja frío ahí cogerá frío lo dejamos no sé por cuánto yo veo que esta vaina está yo se lo presento después de un par de meneaíta vamos a proceder a probar el suspiro comenten ustedes parece un suspiro si o no bueno mi gente eso ha sido todo por hoy espero que te haya gustado el video y la receta también si te gustó deja tu comentario aquí abajo deja tu like también y dime que quieres que haga para la próxima entrega compártelo con tus amigos y sígueme en mis redes sociales nos vemos en una próxima entrega yo vengo de la pobreza yo tenía nada pero ahora tengo tú óyeme a mí te quiero en mi cabeza que no me busco problemas como yo óyeme a mí yo vengo de la pobreza yo tenía nada pero ahora tengo tú voy por ello